a Blanca Nidia, ella es una mujer que fue víctima del conflicto armado, pero es creadora de una marca que se llama Bio Cacao, que es de Tuluá, Hugo Mario, de su región, por eso se lo he dicho a usted precisamente, y ella, esta señora creadora de esta marca, está con nosotros hoy en la línea. Doña Blanca Nidia, bienvenida, mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue. Sí, les escucho. Me oye bien, yo la veo divinamente, pero no sé si usted me escuche bien. Muchas gracias, yo también la veo divinamente. Ah, bueno, qué maravilla, Doña Blanca Nidia, nos hemos enterado de su historia y de su historia con el cacao, porque además esa historia que tiene usted con el cacao, pues es dolorosa por un lado, como tantas historias en Colombia, pero asimismo muy esperanzadora, porque usted fue desplazada múltiples veces por la violencia y finalmente llegó a vivir a una finca en Florida, en el Valle del Cauca. Esa finca tenía muchas sospechas de estar minada porque fue base de un campamento del ejército cuando tenía operaciones en la zona. ¿Cómo empieza usted a cultivar cacao en esa finca con semejante sospecha de estar minada y usted ahí con sus hijos? Pues, a ver, te digo, buenas tardes para todos. Qué rico poder participar con ustedes hoy. Este es nuestro producto hoy, después de diez años de haber llegado a esa finca, y descubrir que es una finca donde no solamente el ejército, también los otros grupos armados que actuaban en la región hacían su paso por ese lugar. Y llegar a esa finca porque no tenía dónde vivir, encontrarme esa casita ahí metida en el medio del monte, fue una maravilla. Y empezar a sembrar cacao y empezar a mirar un medio de vida. Y que esa casa tenía un mesón bonito para yo hacer un producto que ha sido mi producto estrella, que son las chocolatinas, no sé si les llevaron la prueba. Entonces, mirar eso y mirar una opción de vida para mí y para mi familia fue muy bonito. Y empezamos a trabajar en el tema de, no solo de sembrar cacao, sino de recuperar el cacao de la región. Porque Florida es un municipio que ha tenido mucho cacao, que tenía antiguamente mucho cacao, los viejos siguen aferrados a ese sueño de tener un cultivo de cacao a pesar del desplazamiento de la caña. Entonces, se ha logrado una muy bonita tarea de recuperar el cultivo de cacao en Florida. Y eso ha permitido que generemos la empresa Bio Cacao, que hoy compramos, aprovechamos el cacao de la región y seguimos trabajando en esta bella empresa de producir un buen chocolate para las familias colombianas. Doña Blanca Nidia, devolvámonos al principio cuando usted empieza con este cultivo, porque usted misma dice, pues nos ha dicho que había ese riesgo de que fuera tierra minada y pues un cultivo se trata precisamente de esa relación con la tierra. ¿Cómo empieza usted o cómo es el trabajo que hace con estas personas de ALO para preparar la tierra y estar completamente seguros de que es una tierra que está completamente limpia, pues que está limpia de minas? Pues a ver que digo, hubo mucho tiempo, trabajamos inicialmente en un área de la finca donde nos sentíamos como seguros, pero donde estaba la sospecha de que había minas, no trabajábamos. Allá no permitíamos que entrara nadie, que nadie pasara por ahí. Era un lugar donde no, de que era prohibido pasar. Cuando llegan los amigos de ALO que vienen a ayudarnos en la propuesta de como de examinar el territorio, de evaluarlo, de hacer una limpieza que fue exageradamente buena para poder decidir estar libres de minas. Entonces ese trabajo fue más o menos, fueron siete años sin poder trabajar en ese territorio. Llega ALO, hacen el trabajo de desminar, encontraron algunas de esas vainillas esas que hacen de armas, lo que dispara al ejército, lo que dispara a la guerrilla. Se encontraron varias cosas de esas, se encontraron baterías, esos radios grandísimos que ellos tienen. Y después de eso sí pudimos volver ya a reforestar y empezar el trabajo de sembrar más cacao. Doña Blanca, cuéntenos cómo el cacao le cambió la vida a usted, a su familia, cómo era antes y cómo es ahora que produce cacao y que entiendo le está yendo muy bien con ese producto. Ah no, el cacao ha sido una bendición. Yo te juro que como campesina, desde que hace que estoy trabajando con el cacao y haciendo el buen chocolate, nunca falta el alimento en casa y se han mejorado muchas situaciones familiares. Y ahora, con este precio, pues desafortunado para los africanos, pero muy bondadoso para nosotros, porque pues mucha gente incluso cortó el cacao por los malos precios, ¿sí? Y de repente esta alza del cacao nos pone en un lugar privilegiado en el país. Pero precisamente sobre eso que usted dice que hoy pues están llegando los gloriosos por el precio del cacao, que están viviendo pues esta bonanza, cuando pasaron por los bajos precios, ¿por qué si usted dice hay gente que decidió quitar el cacao, usted sí siguió insistiendo con ese cultivo? ¿Por qué es que es un cacao muy bonito? Es el cacao que nos enseñaron los abuelos, que nos enseñaron nuestros ancestros. Y transformar el cacao, hacer esa transformación tan bonita como les cuento, de coger el cacao, fermentarlo, secarlo, llevarlo a tostión en la paila, molerlo y dar ese gran privilegio de que la gente realmente se tome un buen chocolate, ha hecho que nos mantengamos en el mercado a pesar de los precios. Familia, ustedes, usted y sus hijos, ¿sus hijos siguen trabajando con usted en esta producción de cacao? Es decir, ahora que ustedes ya tienen una marca Bio Cacao, ¿toda la familia sigue trabajando en ese proyecto? Sí señora, todos seguimos trabajando. Incluso hay una niña en la universidad haciendo la ingeniería agrícola y desde allá apoyando la empresa y desde allá haciendo mercadeo y desde allá apoyándonos en este trabajo y los otros muchachos acá en cultivos. Porque ahorita con esto del aumento del precio del cacao se viene a sembrar árboles. Entonces estamos también apoyando esa tarea de seguir sembrando árboles de cacao, haciendo viveros y siguiendo en la tarea de seguir procesando nuestro chocolate. Camila, aquí nos llegó ya a la cabina este regalo espectacular. Para quienes están conectados al canal de YouTube, pueden ver aquí este chocolate. Y le leo un poco lo que dice. Dice, de los campos de cacao cultivados por Blancanidia, viene este chocolate hecho con amor por manos campesinas, quien sembrando de estos árboles en su finca hizo que regresara la vida en su tierra, ahora libre de artefactos explosivos. Como ella, miles de personas en las comunidades rurales representan la resiliencia y el deseo de una Colombia de oportunidades y libre de la sospecha de minas antipersonal. Aquí le guardo, Camila, su chocolate. Yo apenas se termina el programa me como el mío. Pero señora Blanca, yo quiero preguntarle si alguien, uno de los oyentes, o después yo quiero comprar más, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues a ver, les cuento. Nosotros tenemos una página en Instagram y los números de celulares al Biocacao ya existe como... Yo de eso no sé mucho. La verdad, manejo un poco las redes, de eso se encargan mis hijas. Tenemos un número de celulares, el 316-245-2271 en Florida, Valle del Cauca. Hay mucha gente protestando por el precio del chocolate, pero obviamente si sube el cacao tenemos que subirle al chocolate. Entonces sí aspiramos a que nos sigan apoyando y sigan apoyando a las familias campesinas que por fin tenemos como una posibilidad de tener unos buenos precios. Doña Blanca Nidia, ¿qué tan lejos ha llegado el cacao que usted cultiva? ¿Usted sabe si ese cacao ha sido de exportación? Pues el cacao es un producto de exportación, pero hay situaciones que no le permiten a uno todavía acceder a esos mercados. Pero sí hemos llegado a países como Francia, porque hay mucha gente que viene a llevarse como ese que representa a Florida, un bello municipio del Valle del Cauca que tiene un chocolate artesanal. Entonces vienen a buscar el producto para llevarlo a Francia, a España, a Estados Unidos, a Inglaterra. Hasta por allá hemos llegado, afortunadamente. Y esperamos seguir llegando. Claro que sí, y además expandiéndose y expandiendo mucho más el cacao colombiano que favorece a tantas familias y tiene tantas historias bonitas como la suya. Doña Blanca Nidia, le mando un saludo especial. Gracias por estar con nosotros, por habernos atendido. Gracias por mandarnos el chocolate, que lo estamos disfrutando mucho. Y pues mucha suerte en todo este proceso y disfrutar la bonanza y prepararse obviamente para las vacas flacas, porque también vendrá pues bajas de precios del cacao. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de visibilizar el trabajo de los campesinos de Florida, Valle del Cauca y de los campesinos colombianos. Y por dignificar esa vida con estos nuevos precios y con ese nuevo despertar que tiene la humanidad de reconocer que sin los campesinos no es posible la producción de alimentos. Que nos apoyen, que nos sigan, que nos den ese lugar que nos merecemos en la historia de Colombia. Claro que sí. Doña Blanca Nidia, mil gracias. Un feliz fin de semana para usted. Muchísimas gracias para ustedes también, que se disfruten esas bellas lluvias y que dejen de sufrir ese racionamiento. Ay, sí, eso es lo que más queremos. Eso es lo que más queremos. Ya está lloviznando un poquito en Bogotá, en algunos sectores, y eso nos tiene pues muy contentos. Gracias y feliz resto de día. Ana Cristina, qué belleza estas historias. ¿Cuántos campesinos hemos entrevistado Caca?